Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos, y si la invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no siento, quítame insistirte por si acaso El amor le dio catazo, y fue la gota que derramó ese paso La soltera se estaba completando el tanque, se reporte Se acabó la relación con la vida, siempre me invito Salí, papá, salí, papá, salí, papá, salí, papá Dice, no voy a metir en el ramo, me caso Por eso, salí, papá, salí, papá, salí, papá Salí, papá, salí, papá, salí, papá Salí, papá, salí, papá La soltera se estaba completando el tanque, se reporte Se acabó la relación con la vida, siempre me invito Salí, papá, salí, papá, salí, papá, salí, papá Dice, no voy a metir en el ramo, me caso Por eso, salí, papá, salí, papá, salí, papá, salí, papá Salí, papá, salí, papá, salí, papá, salí, papá Salí, papá, salí, papá, salí, papá, salí, papá, salí, papá Tequila con tu vida es el fallazo Dicen que no te digas